DJ, Posito con Saler, Saler Boop, Boop, Tercero, Domingo DJ, Posito con Saler Conquieron fueron pa' sentarme Llegué el día, ya me lavaba el momento Con alegría Llegué el día, ya me lavaba el día ¡Gracias! 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 Josito calzadell al ritmo de los monstruos jazz No fue casualidad que subió Puedo en su boca De tu lado Entre el pino a la uña Entre el corazón De tu corazón No fue casualidad que subió Puedo en su boca Tira Vamos a acabar Dijay Rosito Colzadero